Bueno Emi, comienzo de un año, por ahí después de un 2003 en el que terminaste jugando mucho ¿Por ahí con esa sensación de que no se tendría que haber terminado el torneo ahí? Sí, fue lindo el final, creo que terminé jugando unos buenos partidos, así que bueno, tratando de arrancar igual ¿Cómo se hace para mantener esa motivación? Yo creo que más que todo concentración, buen trabajo, laburar día a día Y bueno, estos dos días sirven para ponerse a punto Por ahí no venías jugando mucho, te tocó sobre el final muchos partidos Si bien, ¿cuán importante es por ahí tener la familia cerca o qué importancia justamente le das a tu familia, los amigos? Sí, mi familia tiene la importancia, creo que la mayor importancia en mi carrera Creo que el apoyo que recibí de ellos fue siempre mucho y he estado en todos los momentos Así que ha sido fundamental en mi carrera Y de acá del plantel, ¿en quién te apoyas más? Y lo más grande, como los referentes, TT, Olave, Farre, todo De ahí se puede aprender algo, siempre te aconsejan de buena manera Así que siempre se toman los buenos consejos bien Y ahora una pretemporada que están mucho tiempo juntos en Necochea ¿Te vas más para el fondo con los pibes o te acercás más a TT, Farre? Yo siempre estoy con los pibes, pero a la hora de trabajar y de hacer las cosas que se deben Los consejos de los más grandes vienen bien, así que siempre se aprovechan Más allá de la tranquilidad de siempre ¿Por ahí por el final que tuvieron? ¿Es imposible no ilusionarse con un poquito más, convolver a una sudamericana? Sí, creo que terminamos bien el campeonato como queríamos, cumpliendo el objetivo Así que es lindo también ilusionarse con un poco más Veremos ahora cuando volvamos de la pretemporada que es lo que depara el destino Pero sí, sería lindo ilusionarse con algo más ¿Un sueño para el 2014? Llegar lo más alto posible con Pedro Muchas gracias